Nervios, ansiedad, preocupación, todas las emociones a mil en un mismo lugar. La casa de la selección vibró con cada jugada de la tricolor. Los corazones de los barranquilleros palpitaban con el partido Senegal-Colombia, pero una parte de ellos estaba pendiente del duelo entre Japón y Polonia. Mollando, viéndolo en los dos lados, estábamos atentos a todo lo que pasaba aquí y lo que pasaba allá. El gol de Jan Bednarek fue alivio para todos. Y el cabezazo salvador de Jerry Mina terminó por ratificarlo. ¡Excelente, divino, hermoso, negro lindo! Eso no es apto para cardíacos, definitivamente. Muy, muy fuerte. Mucha emoción. El central del Barça, que celebró por segunda vez en Rusia, desencadenó la locura. La clasificación estaba en el bolsillo. Feliz, feliz, feliz. Siempre Colombia clasifica así, pero para adelante, para adelante. Vamos a clasificar y vamos a llegar por lo menos a semifinales. Se sufría con los senegaleses, pero los muchachos de Pekerman aguantaban. La tricolor fue puro corazón y la punta de garra se pasó a octavos. Gracias a Dios que llegó Jerry Mina y metió ese golazo. Es la única manera que podíamos ganarle con la pelota quieta, porque ellos tienen una defensa muy sólida y muy fuerte. ¡Que viva Colombia! Se sufrió bastante. Senegal era un equipo excelente. Eran muy robustos, muy precisos y rápidos, pero Colombia juega muy inteligentemente. Barranquilla y todo un país celebran que por segunda vez consecutiva, la selección está entre las 16 mejores del mundo. El martes, el reto por superar lo hecho en Brasil 2014 continúa enfrentando a Inglaterra. ¡Gracias!